Vamos a cambiar de tema. Atención a esta noticia, amigos, que dice que el juez del caso Pegasus prorroga la causa a la espera de un informe del CNI. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido ampliar la instrucción del conocido caso Pegasus en el que se investiga el hackeo de los teléfonos móviles de varios miembros del gobierno, incluyendo el dispositivo del presidente Pedro Sánchez. Esta decisión de prolongar la investigación por un periodo adicional de seis meses ha sido comunicada mediante un auto al que ha tenido acceso de OJTIP. En dicho auto, fechado miércoles 14 de agosto, el magistrado establece la prórroga de la instrucción debido a que el juzgado central de instrucción número 4 sigue a la espera, atención, de recibir un informe pericial del CNI, el cual se considera clave para avanzar en la causa. La prórroga será efectiva desde la fecha mencionada, extendiendo la investigación hasta febrero del próximo año. Atención a este informe, amigos, que está esperando el juez Calama, que es un informe que tiene que hacer el CNI y que se está alargando en el tiempo. Señor Campuzano, estamos hablando de que el caso Pegasus toma una nueva dirección con los datos que recibe el juez Calama, precisamente de los servicios secretos franceses, en los cuales llega muchísima información de lo que pasaba en Pegasus, de lo que podría haber en los móviles de Pegasus, y el juez está pidiendo que esa información sea directamente peritada por el CNI, que no quiere peritarla, una información que puede ser muy delicada para Sánchez, para su mujer, porque incluso mucha gente habla que la clave del caso de Goña Gómez está en esos móviles y lo que pasó en esos móviles y lo que pasaba precisamente con su mujer en Marruecos. Bueno, al final tenemos que entender que el tema de Pegasus es algo realmente complicado, es decir, recordemos que al final el software que se utiliza es un software del máximo nivel que existe a nivel tecnológico, es decir, que nos pueden espiar y no nos damos ni siquiera cuenta, no hace falta ni siquiera que se instale una aplicación en nuestro teléfono móvil. Por lo tanto, yo entiendo que desde el CNI, desde el centro criptológico, pues es una cuestión que les lleva tiempo. Ahora bien, de lo que salga de la investigación, de lo que salga del contenido que se haya podido ver afectado, esa famosa frase que todos habremos escuchado, es que le debe Sánchez a Marruecos, por ejemplo, ¿qué es lo que pudiera ocurrir respecto al contenido de Begoña Gómez? No lo sabemos, pero está claro que si están siendo tan concienzudos desde el CNI es o porque no quieren dar la respuesta y le están dando tiempo al gobierno, podría ser una opción, o porque realmente es muy complicado. Volvemos a lo mismo, nuestro servicio de inteligencia tiene los medios que tiene, es un servicio donde no se invierte el suficiente dinero y están yendo contra uno de los softwares que utilizan los principales servicios de inteligencia al mundo. No es tan fácil, no pensemos que esto es como meterse en una aplicación, como vemos en las películas, de que pulsamos cuatro letras y en media hora te he resuelto el caso y encima me ha dado tiempo a hacerme unas palomitas. Esto es realmente complicado y yo pediría, sobre todo porque se ha denostrado últimamente mucho tiempo al CNI porque es un organismo de los mejores que tenemos en este país. Señor Jara, estamos hablando de que ese informe del CNI podría abrir en canal a Pedro Sánchez, si ese informe llegara, sobre todo ese informe lo que está diciendo, a ver lo que ha venido de Francia, si es cierto o no, que es un peritaje de esa información. En ese peritaje de esa información podría directamente romper en dos el gobierno de Sánchez y sobre todo abrir todavía más el caso de Goña Gómez. Don Jesús, usted sabe que el CNI tiene una realidad poliédrica, que hay familias, que hay tal, pero yo que soy un gran desconocedor de ese mundo y por eso seguramente duermo mejor que otros que lo conozcan mejor, lo que tengo que añadir solamente para poner un poco de inteligencia es que es el CNI del Ministerio de Defensa de Margarita Robles. No habrá informe, don Jesús. El CNI no emitirá nunca ese informe porque lo va a impedir el político de turno, la político de turno que está ahí haciendo valer los intereses de este gobierno traidor. No habrá informe de Pegasus a petición del juez Calama de la Audiencia Nacional. No lo habrá. Y me juego caña y pincho de tortilla, que es lo que me puedo permitir. Estamos de aquí a febrero, no habrá informe. Oye, a ver, yo soy un tipo arrojado, de la triana profunda. Y vamos a ver si hay o no hay informe. Porque en este país, como somos un país un poco de porteras y marujones, pues se acaba sabiendo todo. Entonces, lo vamos a saber. Y si lo sabemos, oye, pues yo me pago los pinchos o los recibo. Sí, el problema, Juan, es que eso tiene muy mala solución este asunto. Los que han utilizado eso para espiar a este gobierno, solo lo saben dos elementos, que son quién lo ha hecho y quienes le han vendido el software. Los que lo han hecho no lo van a decir. Y los que han vendido el software, pues hombre, tienen una norma de confidencialidad de sus clientes, porque si no, no venderían el software a ninguna parte. Por lo tanto, no se va a saber quién ha hecho eso. Y a no ser que haya una traición dentro de los que lo han hecho. Podría ocurrir. Pero aún así, el contenido, que voy a esto, es que eso solo lo saben los que lo han hecho. Con lo cual, todavía es más difícil saber qué es lo que se han llevado ahí. Y ese informe, pues puede ser que acabe llegando y diga... Nada o menos. Pues no hemos llegado a ninguna conclusión.